Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la cámara. Te cuento que el Consejo Deliberante de Viedma aprobó por unanimidad designar con el nombre de Carlos Alberto Cabrera al programa Hogar de Tránsito para Personas en Situación de Calle. La iniciativa, fundamentada por el concejal Luciano Ruiz, fue una acertada propuesta de la Jefatura de Gabinete y Gobierno de la Municipalidad de Viedma que conduce Marcos Manuel Castro. Familiares y amigos estuvieron presentes en el lugar y en ese momento Mari Donadío expresó ante el Pleno del Consejo Deliberante una emoción compartida por todos. Dijo textualmente, yo les aseguro que nos van a encontrar siempre en la lucha como nos enseñó Carlos, sintetizó. Repito, una buena actitud asumida por la Administración Castro impulsada por el concejal Luciano Ruiz donde se planteó precisamente que el nombre de Carlos Alberto Cabrera sea el que tenga ahora el programa Hogar de Tránsito para Personas con Situación de Calle. Estuvieron presentes en el lugar precisamente los familiares de quien en vida fuera Carlos Alberto Cabrera como su esposa y su hijo, el dirigente sindical Bruno Cabrera. Dejo deliberante, por este honor, de equivocar, lleve el nombre de Carlos Alberto Cabrera, más conocido por lo que lo tiene como Rol Cabrera. Así se llama el lugar, vamos a la Casa del Mundo. O mandarnos a alguien a la Casa del Mundo. Fueron 30 años de trabajo incondicional, de esa entrega humana que es importante decirlo, que los invierno hay cosas que se trabajan. Trabajar con lo sumible es un legado y no es populismo. Trabajar con quien menos tiene es el sentido de mirar al otro con ese sentido de humor, de amor, de integrar a la vida. ojalá nunca la perdamos más en estos momentos que la vida es dura y que si hay una persona en la calle es porque hay también gobiernos que no entienden que un plato de comida una bolsa de alimentos es necesario en algún momento para que alguien pueda sentir y que es habilidad, es publicado por el amor de Dios Carlos, no era una persona que me gustaba ver estos homenajes y estoy segura que dirá no lo necesito pero el homenaje más grande es que todos los recordemos como el hombre que pasó por Vierna le buscó huella huella de amor de perdura de comprensión y que nadie le vino a dar nada para que se votara un gobierno pero sigue la consciente que hay gobiernos que se pueden votar y hay gobiernos que se tienen que decir no a esto no porque si hay alguien que sufre no podemos ser tan displacentes y decir que no pasa nada yo le adicto infinitamente todo lo que les dijo Carlos mis hijos viven ese amor y esa entreta y los van a ver en la calle luchando por la verdad por la justicia por el amor fue un placer chicos y chicas para mí escucharos a ustedes por todo lo que dijeron por todo lo que nos están robando yo les agradezco sigan luchando de la misma manera porque me van a encontrar en la calle con el nombre de Carlos buscando nuestro derecho no podemos callarnos por eso hoy Carlos más que nunca está vivo y el hogar de tránsito llevará este nombre y quien dice ese hogar encontrará la joya que hoy y la historia muchas gracias 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 gracias